¿Estás en la cárcel de Soto del Real? Pues esto es todo lo que necesitas saber para preparar una escapadita con encanto para este verano. Está claro, ir a la cárcel fue tendencia el año pasado. ¿Buscas un plan de fuga que te permita evadirte del trajín diario en general y de la cárcel en particular? Pues entonces lo mejor es esperar al finde, porque tras los últimos recortes presupuestarios, de viernes a domingo, las cárceles españolas están llevadas por becarios. Aprovecha la oportunidad. Arrancamos nuestra ruta muy cerquita, en la celda. De estilo industrial resulta claustrofóbica y gris, pero acogedora a su manera. ¿Y la comida? En la cárcel ofrecen un menú en el que suele haber menjunje de primero y como segundo la posibilidad de elegir entre pimientos rellenos de potingue o mierduza al horno. Y aquí en el comedor es donde empieza nuestra escapada. Roba todas las cucharas de postre que puedas. Puede parecer oscuro y hostil, pero este es tu túnel y para algo lo has excavado en silencio durante meses usando la cubertería del comedor. Su mayor atractivo es que ofrece una ruta estrecha y angosta hacia un destino de ensueño, las cloacas. ¿Te apetece arrastrarte a oscuras por kilómetros y kilómetros de orina y heces hasta la barbilla? Pues el alcantarillado es lo que buscas. Las cloacas se han convertido en una referencia indiscutible en cuanto a fugas. No es un entorno paradisíaco, pero merece la pena detenerse a apreciar su embriagadora singularidad. Ubicada al final de tu odisea a través de la inmundicia, la libertad es algo más que un destino. Se presenta como una experiencia global. Nada más acceder a la misma, los ojos se van al cielo, a los árboles. Abierta a las 24 horas, la libertad destaca por la sensación de alivio y la confirmación de que el hombre es libre por naturaleza. A que se te hace la boca agua. Si finalmente eliges escapar de la rutina carcelaria este verano, sigue estos consejos. Mata a Johnny en lengua larga heredia. Siempre se chiva y jode todos los planes. Acumula la salsa picante de los macarrones del comedor para fabricar pequeños explosivos. Recuérdalo, se trata de desconectar. Mejor apaga el smartphone, nada de Instagrams del túnel o de tuitear con el hashtag FugaVeranito. Y por último, no debe faltar una cucharilla de postre afilada en la pared de cemento por si surgen complicaciones. Y ahora, una vez fuera, permanece oculto un tiempo. Mézclate entre los locales, no llames la atención y... ¿Qué tal un viaje al extranjero y desaparecer para siempre?